Mano negra. Dominaremos el mundo con esta belleza. Lo único que nos queda pendiente es conseguir a nuestro vendedor estrella. La Diabla. Sé muy bien quién es y de lo que es capaz. ¿De verdad usted quiere que hablemos de Albeiro? Sí. ¿Sabe qué me dijo el día que se fue de esta casa? Que su corazón, cuando la vea usted, haya recorrado la memoria. Catalina, específicamente, ¿qué es lo que vamos a hacer en Las Vegas? Buscar información. En Las Vegas se van a encontrar narcotraficantes de todo el mundo. Hey, mami. Mariana, ¿dónde estás? Se supone que yo estoy hablando con la mejor agente de la DEA en Colombia. Antes de ser agente, soy tu mamá y estoy muy... Bye. ¡Bajala! Mariana, Dios mío. Ok, confía en tu mamá. ¡Mariana! 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 ¡Mariana!